Esta canción es un super éxito de Gran Eclipse Musical Éxito Con cariño para todos ustedes Suena bien fuerte el Rayo Carnaval Y se llama En mi propia cama En mi propia cama En mi propia cama En mi propia cama Y vamos todo el mundo arriba Hemos vuelto Para robarte el corazón Los internacionales Y todos arriba Gran Eclipse Musical Rico pues Y el pasito sexy de Eclipse Sé que a mi lado siempre caminaba En mis manos nunca se soldaba Por todas partes me acompañaba Esa mujer Pero ya Quiero decirles que se terminó Ustedes saben lo que sucedió No me pregunté No me pregunté Ya no incisan por favor Pero no me pregunté No me pregunté No me hagan más por ella Es que no ven que me hacen daño Necesito olvidarme de ella Esa que siempre me mintió No me gustó De mi cariño se burló, no le importó Diren que no vale nada Que con otro la vi en nuestra cama En nuestra propia cama En nuestra propia cama Donde mi amor le daba Donde mi amor le daba La muy descarada No tuvo vergüenza y me traicionó Eso es, Eclipse Musical Baila, baila, baila Rico fue, sigue Eclipse Estoy amando a otra Estoy amando a otra Este es un super éxito Y tú sabes quiénes somos Gran Eclipse Música Rico fue Y el pasito sexy Sexy Te estoy amando a otra Perdóname cariño Te estoy amando a otra Son cosas del destino Te estoy amando a otra Perdóname cariño Te estoy amando a otra Son cosas del destino Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Eso es Hey, hey Rico fue Baila, baila, baila Arriba, tranquila Otra vez Hey, hey Sigue, sigue Sigue, sigue Hey, Cliff Hey Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Ejo, ejo, ejo Que siga Ejo, ejo, ejo Que siga Esta canción se llama Me faltó el valor ¡Vamos Eclipse! ¡Qué rico! Y recorriendo América y el mundo Los internacionales ¡Gran! ¡Gran! ¡Eclipse! ¡Musical! ¡Gran! ¡Rigo, pues! Un poco para decirte quiero Me quedé anhelando uno de tus besos Y se me hizo tarde para estar contigo Ahora que estás con él Yo me muero del frío Te debí decir lo que llevaba dentro Pero no pude hacerlo Me ganaba el miedo para no perder Te paro de no estar lejos Me traje mil palabras que nunca salieron Si supieras cómo duele contemplar La forma en que te besas sin parar Si supieras cómo duele aceptar Que nunca te vas a enterar Y me quedé mirando cómo te me vas Y me quedé esperando una oportunidad Me mata la conciencia de tanto desear Que ya no estés con él Que no lo quieras más Ni me quedé mirando No como una vez más La vida se me escapa y la felicidad Pero te quiero tanto que no sé qué hacer Prefiero estar así Quiero volverte a ver Y me quedé mirando ¡Pero no sé qué hacer! ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y el grito de las solteras! Palmas arriba, los brazos arriba